Veo que los compañeros han medido los riesgos que en algún momento también nos puede alcanzar a los empleados bancarios de Catamarca. Porque cuando empieza esto, esos despidos así, sin justa causa, una aberración que hace el gobierno de Tucumán con la Caja Popular, desde octubre que vienen con este tipo de metodología, despidiendo gente. Inclusive yo tengo información que a última hora de la tarde, el día de ayer, han despedido a siete más, o sea que se ha descontrolado la situación en Tucumán. Nosotros tenemos cierto temor en que sigan esos comportamientos en las otras provincias y que compañeros queden sin trabajo. Lamentablemente, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el doctor Tomada, intimó al gobierno de Tucumán en dos oportunidades a reincorporar a estos compañeros. Pero evidente que hay una soberbia y un poder que le permite tomarse todos esos atributos. Y Marcelo, ¿cómo van a continuar las medidas aquí en la provincia? Bueno, acá vamos, ante todo, el agradecimiento a todos los compañeros que se sumaron. Vengo con el compañero Silva, hicimos una recorrida y el paro es total. O sea que se está midiendo lo que nos puede llegar a pasar a nosotros también. ¿No se confirmó ningún despido aquí en Catamarca? En Catamarca, gracias a Dios, no. Pero no tenemos que esperar a que llegue eso para empezar a apoyar medidas. Acá el país, el sistema bancario, las últimas tres horas se paralizó en todo el país. Y si no se toma una medida como que los compañeros se han reincorporado, es probable que haya jornada en un futuro completa. Y no, 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 no vamos a permitir que estos atropellen, porque esto es un avasallamiento de los derechos. Aparentemente el señor gobernador considera que está en una estancia y no en un estado de derecho. Hay un abuso de poder.